Pues si, GG's Tatararara Forward throw Ya por fin Un minuto mas y era DQ Choro Es por eso que cuando íbamos al TAM teníamos algo llamado La estúpida regla de Roy ¿Cuál era? No podías entrar a mas de dos eventos a la vez ¿Dónde está el atentador? Porque Roy se metía a A Mele, a Smash 4, a Fighters Y de pronto Ya no podían correr los torneos Bueno no Roy, pero muchas gentes Pero Roy empezó porque era el que entraba a Mele Y a 4 y iba avanzando porque Roy Es bueno en Mele En el 4 más o menos ahí la lleva No, Roy es bueno Es la persona que más se ha cerdeado En todo lo que hemos tenido Es la persona que más puede meterte un susto porque lo subestimas No debe subestimar a Roy Es que roba tiros Si no debe subestimar a Roy Si no debe subestimar a Roy Vamos por tomar aquí pero Es demasiada sed aquí Vamos a seguir viendo este equipo bastante Poco ortodoxo De Pac-Man y Sheik Contra... Bueno el conocido... Bayoneta Fox ¿Bio Fox? ¿Bio Fox? Foxio 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 Ok Ahora es momento de volvernos profesionales Y vemos a Chak consiguiendo ese grab por ahí De inmediato pasando a través de Hueva Para conseguir a castigar al Pac-Man Creo que se van a enfocar en el 1v1 Y separarlos Voy a ver si yo he puesto también En el 1v1 En el 1v1 En el 1v1 Uy mira Uy que buena conversión Ahí va la conversión Vamos a ver un poquito más Excedente la evasión de esta parte de Bonus Fruit Chak esperando el agua de Lleguante Para conseguir un poco más Y se lo puede llevar no No, excedente DI de este Hueva No se lo llevó en ese momento Y ese save estuvo muy extraño Pero funcionó Hasta donde se puede Ajá Puño El puño El puño derecho de Exodia cubriendo Muchísimo No, el puño derecho de Exodia Necesita hierro Así es Eso es cierto Y están Tirando los smashes Y vimos que a pesar de que Este es un equipo El puño de hierro De que es un equipo bastante disfrutivo Están manteniendo todo el control No están dejando que creen este caos De los que tanto saben aprovecharse Hueva y Y Y Y Tony Un poquito más El Galaga para cubrir su regreso bastante bien Mientras tanto este Hueva va a buscar una manera de acercarse a Chak No la consigue, las conversiones Y un pequeño error por ahí después del stage control Un pequeño error Error Y ahí viene la campana Hay una regla de la vida Todo lo que aplica con los otros jugadores Se aplica con Chak Posiblemente El downer para botar por ahí el hidrante Forward throw A Bouncing Fish Excedente Bueno le dio excelente Además esos recovery frames no Timeando perfectamente para que no de el vampirito Y ese upper no se va a llevar Pac-Man que tan gordo ves Es más o menos como Mario No está... Es como... De los últimos... Debe ser más ligero ¿no? Es de los últimos de los gordos It's the conversion Sí, el downer de... De Pac-Man Un movimiento que rara vez ves Estos dos se entienden muy bien Y creo que nunca habían jugado juntos en su vida Al rato una color reta Ha Ok Vamos a hacer un poquito más El hidrante por ahí Excedente Que un buen offer Es que hubo mucha presión por ahí De parte de hidrante De parte de Bayonetta De parte de Cloud Demand Y dice, vamos a tradear stocks y totalmente worth it, el Pac-Man no pasaba del 50%. Y pues con todo el Rage del mundo, ese Hinson va a ser demasiado y se lo va a llevar. Mientras tanto, vamos a ver... Y hasta eso no hemos visto a Chucks secuestrar a nadie hasta ese momento, pero... Ok, por un momento pensé que la maldición del comentador era ir a aplicar ahí. La cursa era real. ¿Sabes? Me gusta mucho la creatividad de Chucks. Chucks fue directo a sacar del juego ese llorante. No lo quiere ver. Pero se le olvidó que había otro. Pac-Man es in-spikeable, recuerden, ¿no? Bueno, puedes spikearlo, pero hasta que ya no tienes saltos. Porque si no, realmente lo vas a clavar y va a rebotar. La verdad fue una jugada muy arregada de Chucks. Sí. No sé qué esperaba. Sí, a lo mejor cuanto más los trampolinazos. Ajá. Y el Galaga siempre haciendo un buen uso. ¿Sabes de qué me recuerda cómo juego este bonus? A los juegos de pelea donde puedes llamar asistencia. Andale. Es como Dragon Ball FighterZ de Ginyu. ¿Baby Texas? No, Baby Texas no. Ajá, ajá, ajá. Eso no existe. Sí, o sea, él manda o el liderante o el Galaga o la campana. Y deja que hagan el trabajo y en lo que estás lidiando con ellos, Pac-Man encuentra una entrada. Ajá. Sí. Llega a ser lo que sería un Overhead en otros juegos de pelea si lo quieres comparar así. Ajá. Un superhéroe tambien a correr así. Es el primer juego que trajo más fuerte por lo��. Ese conflicto lohanda. Sí, sí. Sip no nos dejaron crear ese caos que utilizaron muchísimo en este bracket y que no sabían de los otro equipos que estaban pasando. Y ahorita, pues, a jugadores de este Calibre es bastante difícil hacerles eso, ¿no? Y nuevamente se están yendo como a los 1v1s y cuando hayan conversiones se están llevando. Ok, y al cabo se está empezando a aparecer y han encontrado una manera por lo visto. Y vemos ahora el equipo azul con un lit ligero. Apenas lo suficiente para ser considerado un lit, la verdad. Backthrow, open. Me encanta como Chug está cubriendo todas las notaciones posibles. Sí, ni un hueco libre. Ajá, no está dejando ni un hueco libre, me quitaste las palabras de la boca. Y tiene campana en mano, estas son las pasiones peligrosas. Vamos a hacer un poquito más, un poquito más. Queriendo el L60 no se lo va a llevar, pero el Dofly sí. Sí, consiguió esa conversión muy bien. Y la presencia de Chug ahí está completamente consciente de dónde está su compañero, cómo va a castigar. Y él solo se posicionó para rematar. Vamos a ver un poquito más de este lado. Chug tanqueando su vida y también del otro lado tenemos a Tony. Uy, el Grav de Pac-Man. Y el Grav de Pac-Man va a matar. Sí, el robo del Wi-Fi. En qué mundo vivimos. El robo del Wi-Fi consiguió la contraseña y se lo llevó. ¿Los no estamos bien, amigos? Uy, excelente conversión de Grav a Hidrante. Le faltó un poquito más de daño a Pac-Man para llevárselo. Tras tanto el Wishtime de Chug va a conseguir un poquito de castigo contra este hueva. Hola, amigos. Mientras este Tony siga tanqueando va a poder seguir teniendo la ventaja de equipo azul que está haciendo un excelente trabajo en este momento. ¿Cómo ves este juego? ¿Qué opinas en este momento? ¿A quién le vas? Pues... Como estamos esperando al lado, me opinas que estaría que ganara por este juego. Ajá. Pero... Me parece que tiene que estar... Fue para clavarlo sin miedo, eh. A mí me gusta mucho el clavo de Arctic porque luego se vuelve loco y hace este tipo de jugadas, ¿no? Porque es más... Tenía 141 de daño. O sea, no era como... Uy, se quiso ir por todo. Ajá. Dijo, vámonos, pero no. Ya le hizo una vez eso a este Tony y ya le dijo, ¿sabes qué? Con una vez basta. No van a pasar a dos. Y ahora tenemos un juego IDE, eh. A pesar de que... Uy, excelente. Eh... Tengo bastante dominante por parte del juego. ¿Sí? Y me gustan mucho estas conversiones de los bayonetas que han estado inventando el Futs to the Downer. Se ve bastante fancy. Parece un punish bastante al tipo. Sí, es muy fuerte. Se puede matar como en 60 o cerca de plata. ¿Qué? No sé. Fue un LD por parte de... Sí, creo que Tony se... Yo ni siquiera estaba viendo a Tony porque ya... Ahorita regresa, pero... Simplemente creo que se cayó del escenario o algo así. Y hueva en su intento por itchgardear a... A Arctic. Este, se lleva a Chad con el... Bunny. Uy, la recuperación de Arctic. Excelente. Estuvo a nada de llevárselo. Sí, el grab release al up smash. ¡Oh! La campana ahí haciéndome las suyas. Y vamos a ver... La cobertura del dodge con el hidrante me estuvo... Me estuvo bastante bien. Pasas un poquito. Ya de nuevo. Y eso que dices... Es lo que dice a Junco hace rato. Usas el hidrante para que sea como un assist en tu entrada, ¿no? No quieres pegar con el hidrante sino meter la presión con el hidrante. Sí. Y capitalizar de... De que tu fornente presione algún botón, ¿no? Exactamente. The reverse over the check. A backer. Vamos a ver si consigo un poquito más. ¿Ven caigo caer? ¿Ven caigo caer? Ja, ja, ja. Ya, finis, ¿viste? Sí, sí. Le pegó con lo último de ese hit. Segunda victoria para el equipo rojo. Pareció en un momento como que el equipo azul quería agarrar un segundo AR, como darles la vuelta, pero al final terminaron como... Ese de Tony creo que fue crucial. Sí, sí. Además fue muy extraño porque, o sea, estaba toda la energía concentrada de un lado y del otro lado Tony se cayó. No hay otra manera de decirlo. Simplemente se cayó en el stage. O sea, a los mejores les pasa. También un... Fer muy clutch de parte de Arctic. Fue así como... Lo fue a buscar a Sheik así debajo del stage. Sé que vas a querer. Te vas a sentir seguro afuera cargando fruta porque tienes muchas opiniones de recuperación. Yo voy a clavarte en ese. Solo fue a cazar, no te digo, Arctic. Un clavar que se caracteriza por su ofensiva, que siempre es... Muy, muy buena, muy... El primer grab, la inversión por parte de Arctic. Vamos a ver cómo se desarrolla este tercer juego en el Smashville. Ya se ve. Las conversiones están haciendo bastante daño a hueva. 68% ya y, pues, con limit, obviamente, este es porcentaje de muertos, ¿no? Sí, sí. Ni se digan. Ahí está el control muy fuerte por parte del equipo rojo. Uy, el Hidrante. El Hidrante. El Hidrante. Uy, ¿le quitó el salt? Uy, se los quiso llevar a los dos, pero todos regresaron por alguna razón. Creo que fue el Vanish. Sí, realmente, el Super Armor de Pac-Man en el Side-D. Terminó golpeando a todo el mundo. Digo, ya alguien se iba a ir de ese Finishing, de Dimit. Sí, sí. Sobre todo porque se quedó solo contra los dos. Uy, el Backer por ahí. Vamos a ver cómo castiga Ovnas para conseguir un poquito de daño y habilitarle a Chak estos combos verticales. Uy, no han saltado hueva. Te sirve a 76, a 83. No pudo hacer nada hueva. Además, muy inteligente. ¿Sí viste cómo este hueva se zafó con SDI de los combos de Chak? Y este... Artic estaba listo. Estaba... Además, estaba listo, castigó y fue a meterlo de nuevo al combo. Uy, trató Chak de salvar a Artic, pero estaba demasiado abajo. Sin embargo, el Equipo Rojo ha ido teniendo como control en este momento. Se va ese Pac-Man. Uy, por poquito fue nerdo hecho ahí por parte de... de Bonos Cruz. Vamos a ver qué pasa. Uy, el riddle roll a... a Bonos Cruz. El control totalmente del Equipo Rojo. O sea, lo tienen contra la... Bueno, en este momento. Sí. Uy, el pequeño error de parte de Artic. No fue... Dex. Obviamente, ya las Bayonetas han perdido a tequear Downer. Vamos a ver si un poquito más y sí. Sí, el Force Smash para castigar muy fuerte ese Grav. Sí, estos Gravs lentos que les están llevando... Pues ya de si cero, perderon Storch, ¿no? Sí, eso es algo que me llevo ya mucho en dobles en alto nivel. Es que si un personaje agarra a otro, su equipo está listo para defenderlo. Siempre va a ser un castigo muy fuerte. Sí, realmente es un momento en el que estás totalmente indefenso, atorado. A menos que tu Grav tenga un Hitbox, o tengas un compañero que viste para... para ayudarte. Y ahorita la última vida del equipo azul. Vamos a ver si pueden tratar de traerlo de vuelta por lo menos una vida cada uno. Los combos de Bayoneta. Vamos a ver qué tanto daño le mete. Por ahora es bastante. O sea, 69 de daño de una sola conversión. 76. O sea, ya está en porcentaje de muerte de irse de un Raw Backer, de un Up Smash, de un... Y parece que el Hidranto está jugando un poco en contra del equipo azul. En este juego se van a ir. Casi. El double de Hidrantazo casi se lo lleva. Oye, Chacker ya termina este juego ya definitivamente. Uy, lo pudo haber acabado. ¡Excelente Tek! ¡Uy! ¡Lo salva! Tener ahí anudando el puño derecho de Xodia, el velón. ¡Oye, no! ¡Oye, no! Pero por los brotes vendiéndose con todo lo que puede, eh. Sí, sí. Es de los pocos jugadores que veo que logran hacer que Pac-Man se vea como un personaje ofensivo cuando tiene estas entradas. Pero sí, Artic está dispuesto a terminar su vida y la de su oponente en ese momento. Felicidades a Shaggy Artic por esta victoria. Y vamos a ver Grand Finals ahora sí, de dobles. Sí, Grand Finals de...